Y bueno, vamos a bailar ni más ni menos una salsa romantiquísima Esta grabación que tenemos, pues ni más ni menos el orgullo de tenerla en casita El orgullo de tener, pues ni más ni menos un poquito de exclusividad por parte y conducto de esta canción Que hoy hemos seleccionado, es un clásico, pero es la versión, el estilo de juventud latina Simple y sencillamente, bésame, hazme el amor, ámame, como si subieses con otros amantes Dicen por ahí que es galgaleano, es el ritmo especial de una salsa de la orquesta de César Ochoa Elizabeth, a fixache su esposa, George, y nudo perros de la barrana Es una salsa Pasa y siéntate, tranquilízate, imagínate que yo no soy yo Hazme el amor, como si estuvieses esperando a otro amante Una romantizanza al más puro estilo de juventud latina para ti Y dice Pasa y siéntate, tranquilízate, que al fin ya estás aquí Es una salsa Uy, imagínate ¿Qué cosa? Que yo no soy yo Anda Que soy el otro Frijol juguetunero Ese pifas Si te deshago al callo tú Siempre con el dice que dice, muchas gracias Anda, Chair Y su familia Uy Échale chinudo Y hazme el amor Como si no soy yo Desnúdate ahora y apaga la luz Unísimo Salva mi chamaco Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Gerardito Legión me arranca Para mi chamaco El Dios y la banda de Coajimaltas A toda salsa Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Corazones que lloran Muchas gracias al Bumpy Ahora es un show especial Pero me alejo y me marcho Para siempre So por ayer Aguilar El Tronco Organización Los Juniors Ahora es un show especial A toda salsa Imagínate 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 ¿Cómo? Que yo no soy yo Son palbonas Para Anachely Para Betty Pollo Esponja La banda Panteón Garrín Que salsa Un amante improvisado Misterioso Apasionado Sapa el Janote La gente de la cascada Panachair Aguilar Organización Los Juniors Ese tronco La gente de la maldita vecina ¿Qué? Poniente a la salsa Te cayó César Ochoa Y su orquesta De acá para su esposa De Blarevir La señora Launa 100% amor del bueno Siempre con sonido Juventud latina Muchas gracias Sí Pero me alejo Y me marcho Para siempre El Kina Tolón de Santa Lucía Le hace un show especial Para Abby Papuchulo Mari Day Javier Pero Mire Mendoza Y los suavecitos Tolón de la San Diego Olé su show especial Romantizanza Al estilo de juventud latina Parati Se llama la cita Entonces que el galiano Es César Ochoa Un amante improvisado Y su orquesta Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante ¿Cómo? Y hazme el amor ¿Cómo lo haces con esos amantes? Echale churudo Todos pensiones al Bumpy Muchas gracias a los tubos De parte grande Sopa el ángel El Papi La banda de Cañada Y Catepec de Morelos Llegaron los activos C9 El Gabriel Papucho Nueva Generación Romanticismo Hecho salsa Yair Viana Pamela Que bien tocas Lalito Muchas gracias Con Plaza La Banda De Cuernavaca Zona Poniente Con la canción Durando Osmar Isabel Chencho Con el Bravo del Barrio Muchas gracias Fueron mis celos Los que te pusieron la trampa Sos especiales Para el Lobby La Banda de la Araña Que ya nos viene acompañando Muchas gracias Se llama Noticia La Cita 26 de noviembre Los nuevos sonidos de la destrucción Salido de Colombia Salido de Miami Pesejando el cumpleaños Del famoso Janotti La Banda de la Cascada Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas Acábala Que me engañas Y me hieres Fueron mis magos Los que te escribieron la carta Fueron mis celos Los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Al verme en el cuartel Lleva la salsa Amante Pa' ir y decirte Te pusiste muy Acábala Zó para Santiago Todo el lado de Panteón Cardín Muchas gracias Acábala Que soy tu mejor amante Dame el amor Y luego adiós Sopa el zurdo Para Chida Para Pau Ari Lupe Slis Bocho Reina Chupes De Cascada Club Independiente Muchas gracias Un saludo especial Y muy cordial Estamos en vivo Vamos a buen paso Vamos a buen ritmo Estamos en un buen Estado de ánimo Nada más y nada menos La participación especial Gracias a todos Gracias a todos